Si no tengo algo al final será para mi Si no tengo algo lo tendría hasta sufrir Y así se agota el problema no hay más que añadir Si no te lo creces ahora no te lo vuelves de sí Yo quería si suca y si suca pasó de mi Al menos unos 6 segundos como lo he doy a mi Si no lo estoy ahora estoy casi casi cereales por la mañana y antes de dormir 010 como 0 no hay nada Yo he sacado 0 pero tú no he hecho nada 010 como 0 no hay nada Yo he sacado 0 pero tú no he hecho más Tengo mucha hambre y no tengo apetito Tengo mucha hambre y no hay nada para mi Tengo mucha hambre y cuando como todo el día quiero cosas para vivir Ahora van de chulo por ir bebiendo el lean Pero de pequeño querían ser como fin Este es tu fin, este es mi fin Yo no soy rapero si duermo con mi mozín Este es tu fin Este es mi fin Yo no soy rapero si duermo con mi mozín Yo no soy rapero si duermo con mi mozín 010 como 0 no hay nada Yo he sacado 0 pero tú no ha hecho nada 010 como 0 no hay nada Yo he sacado 0 pero tú no he hecho más Ya, 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 ya ¡Gracias!